Bien, aquí nos reporta de la unidad 3. Si nos fijamos bien, aquí en el código catastral, podemos ver que estamos en el lote 3. De igual manera, podemos ver de este predio su foto, sus linderos, etc. Bien, además de hacer todos los procesos de catastro, de la ficha catastral, también el sistema de información GLEGIS está preparado para mostrar y administrar la información de parámetros. Los pueden entender los señores de planeamiento urbano o plan de desarrollo urbano. Y encima de él, podemos cargar la información de zonificación, de sectorización a nivel de planeamiento urbano. ¿Cómo podemos ver en la pantalla? Bien, como podemos ver, tiene información de zonificación, R3A, residencial, zona de protección, comercio metropolitano, etc. Además de esto, el sistema hace todo tipo de consultas. Podemos hacer consultas de unidades catastrales por propietario. Podemos hacer unidades sin licencia de construcción. Habitantes por manzana, podemos reportar licencias, conformidades de obra para plan de desarrollo urbano, para renta, lo que son construcciones, y las fichas catastrales, cada uno de ellos, parámetros urbanísticos. Vamos a hacer un reporte. Por ejemplo, para desarrollo urbano, nos pide de qué sector y de qué manzana. Por ejemplo, sector 40, manzana 26, tiene tres lotes levantadas, las ubicamos. Y vamos a reportar los datos que pertenecen a esta unidad catastral. Como podemos ver, tenemos todos los datos, propietario, la dirección, el uso, zonificación, las construcciones, si tiene o no tiene licencia de construcción, la numeración, conformidad, si tiene otras instalaciones, etc. Además de eso, podemos ver su fotografía y también su plano gráficamente. Este es el reporte en formato GIS que muchos esperan en un sistema de este tipo. Además, este sistema permite el control de datos espaciales de forma dinámica, parecido a un software conocido como, por ejemplo, AutoCAD. Aquí están las capas de datos, sectores, secciones, manzana, que puedo ocultar o mostrar dinámicamente. Quizás yo no quiera ver lo que son las zonificaciones. Entonces, puedo removerlo. Gracias. 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 Gracias.